Te traigo una excelente aplicación para tu móvil para darle una bonita personalización. Quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo estás? Estamos con este nuevo video en este tu canal en donde te traigo pues este excelente launcher que se llama Lucid Launcher. Este launcher que está totalmente gratis es bastante útil. Una vez que ya lo hayas instalado pues te van a aparecer ahí algunos mensajes. Y bueno, de este lado vamos a tener como unos accesos directos deslizando de izquierda a derecha. Y bueno, pues ahí tendremos esos accesos directos y si subimos tendremos ahí varios escritorios de nuestro móvil. Y deslizamos para acá de derecha a izquierda tendremos un excelente navegador. No necesitas entrar a Google Chrome o Mozilla o Opera o al navegador que tú prefieras. Simplemente deslizas y ya tienes ahí un navegador totalmente activo y funcional. Ahí como puedes ver está funcionando. Ponemos el nombre de nuestro canal y ahí nos sale la búsqueda o los resultados de lo que estemos buscando. Como ves, te animas a descargártelo y pues es totalmente gratis. Lo mejor de todo, como puedes ver, no tiene publicidad ni nada por el estilo. Y me vas a preguntar ¿y dónde está el cajón de aplicaciones? ¿Qué es lo que más interesante o lo que más nos llama la atención? Simplemente deslizas de izquierda a derecha y vas a tener ahí todo el cajón de aplicaciones a tu disposición con todas las aplicaciones instaladas en tu móvil. Así de simple como lo estoy haciendo en este instante. Si deslizas desde el borde de la pantalla a la de izquierda a derecha vas a tener los accesos directos. Pero si deslizas desde más o menos en medio de la pantalla vas a tener el acceso al cajón de aplicaciones o al navegador si lo haces en sentido contrario. Esta aplicación está totalmente gratis. Simplemente pues descárgatela, la instalas, te va a preguntar si quieres poner este launcher por default. Tú le dices que sí y eso es todo lo que vamos a hacer. Si te gustó el contenido de este video por la aplicación que te estoy trayendo pues dale un super poderoso y un buen like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. Si no estás suscrito pues ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Recuerda que estamos sorteando una tarjeta de la Play Store. Aquí abajo en la descripción de este video te dejo el video para que te enteres más. Conozcas más si es que eres nuevo y te invito a que visites mi canal ya que tenemos ahí bastante material, temas tanto de la plataforma de iOS, Android y Windows Phone. Así como te invito a que me visites en las redes sociales donde también pongo pues aplicaciones que se vuelven gratis, wallpapers y muchas cosas más. Gracias por ver este video, que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau!